Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo, pero... Comenzando por la campana desde arriba, creciendo en forma segura, empezando a caminar... Repitiendo algunas veces tus palabras, y esperando en su lugar, aprendimos a volar... Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo, pero quiero agradecer... La alegría que me da... Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo... Te quiero de verdad... Música Música Sobre tierra que embarraba un recuerdo, comprendimos enseñar, la única verdad... Música 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 ¡Suscríbete al canal!